Juan 15 7 Tres cosas que quiero recomendarle a mis 70 años Esto lo predicamos hace 10 años Decía tres cosas a mis 60 años Ahora tres cosas a mis 70 Con fe en llegar a decirle al Señor tres cosas a mis 110 Muy bien, tres cosas San Juan 15 7 Si permanecéis en mí Y mis palabras permanecen en vosotros Pedid todo lo que queráis y lo será hecho Padre, gracias por esta mañana Bendice el Señor esta predicación Te suplicamos por las personas que no conocen a Jesús Por aquellas que nunca le han recibido Toque ese corazón, Señor Y que estas experiencias de la vida sirvan para fortalecer A la juventud A las personas que han pasado o están pasando por circunstancias similares En el nombre de Cristo Amén y Amén Este no es un testimonio de sufrimiento, ni mucho menos Siempre que voy a alguna parte Me han preguntado Y la pregunta que hacen siempre Siempre que vamos a un sitio De una iglesia Distinta Y usted va a ver en univision algo que Ni siquiera se imaginaba, ni yo tampoco Estamos viajando en una de las intersecciones De la Florida En un freeway Cuando me cayó una llamada de Nueva York Y yo creí que era Jorge Aguirre Porque por allá andan los cofes Entonces Hoy, mire usted como es internacional El loco ese Predica a las nueve de la mañana en Boston De ahí lo llevan al aeropuerto Toma un avión Para que pueda predicar a las siete de la noche en Nueva York Imagínese Cosa seria, bruto usted Así que Yo creí que era Jorge Entonces, ¿qué pasó? Y era el pastor de Nueva York Dice, pastor Están pasando por univision Un documental Que están diciendo Que la única iglesia Que encontraron en Latinoamérica Que sigue los pasos de Jesús Es el tabernáculo Está loco vos, le dije yo Y comenzaron Y comenzaron a sacar Lo van a pasar aquí Ya comenzaron Es una serie Y comenzaron a sacar Pan y chocolate Los niños del albergue Toda nuestra obra social Y eso es lo que más les impactó a ellos Y que esto Y la multitud Y los niños Y la mini escuelita Y lo sacaban todo A ustedes no dijeron No, queremos gente sana Así que se lo daban Como dicen Un paneo O sea, no sacar los rostros Para que no se vea feo Ese es un paneo Ese es un paneo Así que se ven ahí Entonces No se sacaban Y no hablaban tanto De la predicación Sino que hablaban De la obra social Creo que ellos Enfocaron eso En la obra social Termina el gran halago Y creemos pues Que esta iglesia Sigue los pasos De Jesús Y bla Pero lo que sigue después Comenzaron a agarrar a gente Entró yo Nuestro buen amigo Marco Cuit Al señor Baltodano No sé cómo se llama Desde Miami Maldorado Lo hicieron Que la gente Le llevaba dinero Que la gente Le llevaba aquí Que la gente Pero se lo despues Cuesaron Hoy la mañana Aquí Sale ya Este Marcos No Yo no solo me contó Una parte Pero yo no lo vi Entonces Este Cosas como eso Y de repente Estando yo en el baño Me doy cuenta Pensando en el sermón Y digo yo Y me pasaron el reporte Del pastor Iraeta Que llegó el viernes De Italia Y con lo cual Porque me pone Un correo Y me dice Pastor Estoy aquí En Sabera Donde Pero en allá Como ya todo Tiene sabor a pizza Entonces en algún lugar Donde venden macarrones En Génova Buscando la tumba De Cristóbal Colón Entonces me dijo Y estamos Ya tenemos una obra Que tiene 20 personas Pero Pero a mí eso No lo creo Y si es cierto Y luego en el reporte Trae que ya Están abriendo Una obra En Roma Y que en Milano Hay Tres obras Y le dije Como hemos llegado Hasta ahí Que hemos hecho Hasta ahí Que somos nosotros Ahí Que 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 Si éramos unos gatos Ahí en la sultana Llevando Habíamos rentado El restaurancito De arriba No me acuerdo Ni me olvido Como le llamábamos ¿No? ¿Cómo le llamábamos? ¿Ah? Ah, los coquitos Coquitos Las coquitos Los coquitos Los coquitos Los rentábamos Los domingos Ellos no vendían Ahí venían cervezas Pero en la mañana Chupan poco Entonces nos rentábamos Y ahí teníamos La escuela dominical Y los maestros Con las pizarras En el lomo Para arriba Y para abajo Con un cariño Los bichos Con las sillas Y viéndose las manos Y digo yo Y Si según nosotros Eso era el tope Eso era el tope Y me puse a pensar ¿A dónde hemos llegado? Que en cualquier lugar Donde vamos Mejor no decir quién es Cuando hablamos con el Evangelio Mejor no diga quién es Porque Ah Y siempre Siempre en la pregunta Cuando me toca Hay siempre una reunión De preguntas y respuestas Después de las predicaciones Mire, queremos que le hable A los diáconos No le digo Póngame a toda la congregación Que quiera venir Y que haga la pregunta Y que haga la pregunta ¿Qué haga? ¿Cómo es la escuela dominical? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es la consejería? ¿Cómo se recoge la ofrenda? ¿Cómo se empuja la ofrenda? ¿Quién empuja la ofrenda? Lo que se dice antes de la ofrenda Porque tienen el error de poner a cualquier persona Que va a orar A empujar la ofrenda Pero la gente no le cree Con que le creen poco al pastor Entonces Tiene que ser el pastor Y todo eso lo estamos siempre enseñando Entonces la pregunta de siempre ¿Por qué? ¿Cuál es el secreto De una iglesia de ese tamaño? ¿O el milagro? Entonces claro Esto resume Las ramales de la pregunta Porque el secreto es Ganar almas Y el amor Total y absoluto Por el pueblo de Israel No más Bendeciría a los que te bendijeren Y maldiciría a los que te maldijeren En ti serán benditas Todas las naciones de la tierra Génesis 12-3 Ese es uno de nuestros grandes versículos El otro en el Salmo 22 Salmo 26 Orar por la patria de Jerusalén Y sean prosperados todos los que te aman Prosperidad No hablo ser los ricos todos Cuidado con esa prosperidad Que no es esa la que habla No es lo mismo tenerlo todo Que hacerse rico es otra cosa Porque el rico no lo tiene todo Entonces siempre tenemos Pero ¿Cuál es la ramificación? Entonces he puesto tres puntos De las cosas que han sido importantes Y que le van a ser importantes a usted en la vida Para lograr sus metas Para lograr las metas de su vida Le van a ser bien importantes Ahora Como introducción Si usted tiene ahí el versículo Constancia Pero después lo vamos a ver Permanencia Siempre la constancia Dios le da todo lo que quiera Y él lo va a hacer Pero primero En 70 años Nunca me rendí Nunca Si usted supiera Los obstáculos que yo tuve Para sacar un título universitario Cuando yo les cuento a las personas Me dice que es imposible que eso haya sucedido Yo nunca me rendí A nada A nada Lo mismo Lo mismo Y empujaba Y empujaba Y nunca me rendí Si usted No hay Y tengo Grandes amigos Buenos amigos Que tienen un cerebro extraordinario Pero extraordinario Un coeficiente de inteligencia Que sobrepasa los límites de mi comprensión Pero tienen un enemigo Tan horrible Porque son hombres Hombres de De doble ánimo Lo que comienza hoy Lo terminan mañana Es algo horrible Es horroroso Se rinden ante cualquier circunstancia Y muchas veces Se limpian Entre cualquier En cualquier persona O Se detienen por el obstáculo Ponen un obstáculo Y dicen No puedo seguir por el obstáculo No porque yo hubiera sido ingeniero Pero yo hubiera sido por el obstáculo Inventan el obstáculo Entonces ¿Qué es lo que le dejen huérfano A uno a los seis años? Seis años Y lo vayan a meter en un Semireformatorio Con gente mayor Y seis años Yo nunca me rendí Jamás me rendí Número dos Nunca Abandoné En setenta años En treinta y cuatro años Mi ministerio Constancia Pasaron cosas Que usted no se imagina Uff No hombre si Lo que ahora pasamos Es 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 pajita Oye Las cosas que pasaron Matamos Catorce personas En un accidente Matamos Una persona Frente a la iglesia Con los buses Dejamos en pedido A varias personas Que están En En cien de ruedas Accidentes Construyendo este templo Se vino una roca Ahí arriba Pero una roca Pero estoy hablando De una roca Y le cae en la cabeza A un peón Solo para sacar El pedazo De lo que quedó Y la gente dice Aquí se terminó No Yo nunca me retiré De mi ministerio Cuántas veces Ha cambiado De profesión A mi Fíjense que mejor Me voy a cambiar De profesión Me han ganado De arreglar Las patadas Un día mi hijo menor Me dijo Yo quizás Me voy a cambiar A mirarle Dije yo Vos vas a hacer Lo que yo te diga Que seas Y cuando te haya graduado Cambias Cuando te haya graduado Cambias Ahorita no Porque ahí donde quiere ir Ahí andan Todos chucos Todos desmadrados Todos con chancletas Todas locas Los hombres Usan pasarrillos Y las mujeres Usan trajes Si ahí Todos al revés Están muy maricona Invertidos Así son Ahora En lo más profundo De mis dolores Facturas Vergüenzas Siempre aquí he estado Yo siempre le hago La cara al pueblo No como los políticos No Achicado Avergonzado Tratando Y como me decía un amigo Mire pastor A usted todo el mundo lo conoce Sabe cuando anda down Sabe cuando anda alegre Sabe cuando no se quiere reír Y se mira Hasta verlo caminar Ah Va tontito el pastor O sonadito Cualquier volar Pero yo nunca me he ido Fíjese Yo nunca he pedido un permiso Porque anímicamente No me siento bien Y no puedo predicar Nunca En 38 años de ministerio Y en 34 años de pastor Nunca Se siente bien Me dice Yo no puedo predicar Ahí voy 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 Me dice Está bueno para predicar Mañana Estoy sudando el agua Pero ahí voy Lo único que no me voy a poner corbata Pero ahí voy Voy Ahorita estoy sudando el agua Pero el gran agua Yo nunca Ahora Yo no lo hago Por decirle lo que yo hice Lo hago Si usted alcanza sus metas Con todos esos obstáculos Yo fui 12 años a la universidad Nunca repetí un año 12 años Pasé por las aulas universitarias No sé si pasaron por mí Pero Algo se hizo Yo no lo hago Por mí Lo hago Porque a los 70 años Lo seguimos haciendo Lo seguimos Y yo creo que usted Sepa lo que Dios Es capaz de hacer Con una persona Que se pone a su disposición Y estoy haciendo Otro sermón Que se llama El problema De ser amigo de Dios Problema no es Si no pregúntale a Moisés Lo hubiera escogido Otro Pregúntale a los grandes líderes Pregúntale a Abraham Cien años sin que su mujer Podía tener un hijo Y se vino De Urbe a los Caldeos Pensando que iba a tener La gran prole Y no le salió Ni uno Y el primero que le nació Le nació con la cocinera No crees que es simpático Uno tiene que dar el ejemplo Del sufrimiento Y ahí le va a ir Y se lo tipujan a usted Por gusto Para que los demás Aprendan Y eso me dijo Pastor 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 Me dijo Usted es un faro Un faro Al ver todas las cosas Que usted ha pasado No tan ganas De ir adelante Mira porque no te ponen En el faro Y me bajo Y hola A la oscuridad Le digo yo Porque está fregado Luego En tres fundamentos Tres cosas Que siempre tuve que tener en cuenta Y que nunca me negué Trabajar por vía de prioridades Mañana usted tiene que hacer Lo que más se necesite Que tenga que hacer No comience por las pajitas Comience por lo más importante Que tenga que hacer Le han dado un cheque Que no se firma bien Un cheque Que eso es lo más importante Arregle el cheque Voy a pasar donde mi mamá Y ella me tomó un cabecito Y de ahí voy a ver Que voy a que me hagan La suya de los pies No la hacemos Usted vaya con las garras De las patas Pero vaya a cobrar el cheque Por prioridad en su vida No tome decisiones Prioridades Mire que mis hijos Mire las prioridades Si usted maneja su vida Y cuál es la prioridad Número uno Hemos sido creados por Dios Para adorarle por sobre todas las cosas Y a mí eso nunca Fíjese que muchas veces El estar en la iglesia Rige La disciplina de mis hijos Si no llegas a tiempo Al culto No hay carro Porque se comienzan a vestir En el primer himno Y vivimos a 30 metros Lo que no puede llegar No puede llegar temprano Porque la prioridad Es estar aquí Nosotros no preguntamos Si van a ir al culto Ya saben los días Que nos toca venir al culto Prioridades Y saber expresar a su familia Y saber expresar a su familia Que esas prioridades Rinden fruto No proteste por la comida Que todo lo que sirve Nos lo ha dado Dios Rinden fruto No Si a otro lo dieron con el salario ¿Y quién crees que me dio el empleo? Me escogieron porque al hombre Le gustaba mi cara Me escogieron porque aquí En oración pedimos un empleo Sepa vivir su vida en prioridades ¿Qué son las prioridades? Lo que primero se tiene que hacer Pero ¿Cuál es lo primero que tiene que hacer? Lo que más produce Ando ahí con un cheque 5 mil dólares En el 2 mil dólares 3 mil dólares En la bolsa Y no quería ver si tiene fondos ¿Y qué está esperando? Las son las prioridades Número dos Nunca me negué El contenido Del mensaje La palabra de Dios Si dice verde Yo no lo creo Pero lo tomo como que si fuera verde Porque a base de consecuencias He aprendido que la palabra de Dios es verdad A base de puras consecuencias Y es por eso que yo ya no me pongo molesto Cuando la gente es necia o esto Mejor me aparto porque ahí va a caer fuego Mejor me aparto Porque el Señor es uno de sus grandes títulos Es Dios de justicia Y cuando uno es íntimo amigo de Dios Bien rápido escucha que le dice Apartate Que voy a echarme a Sodoma Para el fuego Y te dice Apartate Que el que vuelva El que vuelva a ver a para atrás Lo hago Estatua de sal Que le de torticuli Creer a la palabra No es la palabra de Dios Acompañada de pajita bonita Por un buen disertador Por un buen discurso Un discurso lo pagan Yo ya le he dicho Lo mínimo que a mí me pagan Por sermón Son 500 dólares Y aquí en El Salvador Aquí en El Salvador 200 Por sermón Claro La palabra de Dios Acompañado De una presentación Aunque quiero advertirle Todo ese dinero Que le estoy hablando Nunca lo he tocado En 34 años Todo ha venido al tabernáculo Y cuando usted ve Los sobres que van ahí Montones Muchas ofrendas de iglesias Ofrendas grandes Yo cuando vengo del exterior Traigo cheques de 5500 4500 Intactos Yo no toco ni un centavo Porque Dios me tiene bien Y el día que necesito Solo me lo pido Es como que usted le diga A su mamá Mamá Guarda esto Guarda esto Mamá me dan 20 dólares Pues si no me dan un montón Entonces Le decía Creer al mensaje De su palabra Ahora Otra cosa que nunca me negué Es No desperdicié Las oportunidades Que Dios me dio No las desperdicié Y en las batallas Que perdí Hice lo posible Por no perderlas Hice al borde De mi entendimiento De mi esfuerzo De mi humillación Hice lo posible Las perdí Porque aquí no somos alisco Dios tiene un propósito Hay algunas que no las vas a ganar Pero te quitan lo bonito Para darte lo mejor Una cosa es bonito Y otra cosa es mejor Compare los dos calificativos Entonces Ahí tiene usted No desperdicié Ni una oportunidad Ni una oportunidad A mí solo me dijeron Una vez Que aceptara al Señor Una vez ¿Por qué no lo había dicho antes? Hasta le reclamé al pastor Como éramos bien amigos Le dije Mira Chele Le dije Porque era americano Soy un desgraciado Le dije ¿Por qué vos me dijo? Mucho modo Seis amigos Seis meses Y nunca me hablaste De aceptar a Cristo Ah me dijo Que creí Que si te presionaba Te presionaba Ya no íbamos a ser amigos Mira le voy Andamos en la moto Arriba ¿Qué tal si nos Arroyó un trailer? Y vos ¿Cómo te hubieras quedado La conciencia? Los amigos Nunca Desperdición oportunidad Pastor quiere hacer esto Pastor quiere hacer esto Lo pensaba Voy Lento Un día yo estaba dando Un testimonio En iglesia Miramonte Y decía Pues que si Que yo Me iba a bautizar Y entonces Me pregunta el pastor ¿Por qué te querés bautizar? Bueno Digo Porque quiero servir a Dios ¿En qué área Quieres servir a Dios? Yo hablando Tontera Usted Ah quiero predicar Le dije Pero yo lo que quería Que me bautizaran Ya pues Y cuando termina El bautismo Y me estaba secando Y todo Aparece el pastor Jerry Riz Me da un Un telegrama Que había llegado A la penitenciaría central De Aguachapán Allá estaba antes Mariona Se necesita Predicador Para los días jueves A la una de la tarde Hasta las dos y diez de la tarde Aquí está tu invitación ¿Qué haces? Así Dios ¿Y qué cree que hice? Yo nunca he predicado No Hice mi primer sermón La Biblia tiene 66 libros Y los 66 hablan de Dios Así que es verdad Respuesta 18 de convirtieron No sé ni qué dije Fíjese Nunca Nunca había abierto Una Biblia Así de leerla No La llevaba al culto Y me tardaba media hora En cada versículo Y me la llevaba a la casa Tres fundamentos Que siempre creí Que se debían de ser sólidos Y esto Ponga atención Fe en el Señor Fe en Dios Y fe En mí mismo Fe en Dios Y fe en mí Solo tiene fe en Dios Y usted se considera un perdedor No llegó Yo tengo una lección De hace muchos años Para ir a un lugar Que se llamaba La Laguna O Guarejila Mi familia tenía unas propiedades Lejos Pegado con Honduras Nos tardábamos Trece Catorce horas En lomo de mula Y había unas cuestas Que le dicen Las cuestas de la laguna Que ahí no hay ninguna laguna De una época Llamada laguna Que nos teníamos que bajar De los machos Y empujarlos Por las nalgas Para ayudarles a subir Y siempre venían Personas invitadas Que iban a conocer Esos lugares Porque habían Animales Todavía habían Leoncitos Y tigrillos No los grandes leones Pero habían Se oían anoche En la montaña Y ellos querían ir a cazar Y yo le estaba hablando Al hombre De lo difícil que era Ir en una montaña En las cuestas Son así de piedra Grande Y se resbalan Los caballos Me dijo el español Alguien ha pasado ahí Si, leo, si hay camino Si un hombre ha pasado ahí Yo paso Nunca se me olvide Nunca se me olvide Fue un gran reto En mi vida Por eso le digo Fe en Dios Y fe en usted mismo Porque es que no tiene fe en sí mismo Desde ya Desde ahorita Desde ahorita Es usted un perfecto perdedor Ya perdió Es que yo no sé Si pueda Si usted viera Como yo me monto A las lanchas Ya no me da eso De andar brincando De barco en barco Y yo le digo Usted solo empuje Y después me pasa Las patas Para el otro lado No le digo No le digo No le digo así Mi amigo Me ayudan Y todo Pero ya no puedo Le van tirarse De barco a barco Y caminando Y ¿De dónde? No le digo así Y en altamari Usted tírenme al otro lado Y yo paso Yo no llego Yo no me rindo No me rindo Una vez ya estoy montado en el jeque Y ya nadie me va a meter Pero para subirse es una historia El agua se mueve Pega contra el muelle Se mueve aquí Se mueve allá Un hombre de 70 años No tiene ese brillo De que en el siguiente baile Venga usted Salte hasta arriba Y todo lo que usted quiera hacer Y que está dispuesto A que se rompa Todos los psicólogos Y nunca me Pues gracias al Señor Nunca me Me sangrado Y nunca me Pero Y se considera usted un perdedor Y otra cosa que Que traté de fundamentar Es Ser fiel a Dios A mi familia Y a mis amigos Digo, fiel a Dios La iglesia Dios, la iglesia Mi familia Y mis amigos Mis amigos que me han dado Yo he sido fiel con ellos Muchas veces Y yo no se molesta Y me dice Pero por qué Es mi amigo Y la vida Que ese amigo Buena gente Le inyecta a usted Y nosotros Los hombres de edad Entiendan Todos los que tienen El pelo blanco Usted tiene que vivir De la vida succionada A la gente menor El viejito El viejito quiere meterse Con viejito Yo no Yo quiero ir Donde hay vida Donde hay esto Donde hay color Donde hay otro Yo no me voy a sentar Allá ¿Qué tal? Bien Ya viste cuánto vale El agua Hoy Sí Mejor me hable Porque esta va a acabar La saliva No, eso no No, eso no Luego Paciencia Y esto es Hace mucho tiempo En seguridad Me enseñaron a mí Que al bandido No se le persigue Al bandido Se le espera Y yo lo traduje A otro idioma Y le puse otra cosa Y le puse otra cosa Y le dije yo Adiós No se le persigue Se le espera No lo podemos perseguir No me voy a ir yo Al concierto No tiene nada de mal Al concierto De Marco Al estadio Y después voy a ir Que ha venido Una señora predicadora Y después voy a ir ahí Está bien Está perfectamente bien No está mal Pero por qué no espera En Jehová A Dios No se le persigue Solo se le espera Solo se le espera Y aprendí a esperar No tenía esperanza Mi padre me dejaron Cuando yo tenía seis años Y con mi madre Nos volvimos a ver Hasta que cumplí 15 Mi padre Después nos recogió Hoy Pero cada uno Por su lado Nosotros por la calle Y él en su trabajo ¿Qué tenía? Entonces yo comencé a esperar Que iba a llegar Una oportunidad para mí Siempre fui religioso Siempre fui muy devoto Pero quería Y decía Tiene que llegar Una oportunidad Y su oportunidad Ya va a llegar Y por eso que le decía Hace un momento No la pierda No, 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 no No crea En los amigotes Que le hablan Que vamos allá Que vamos a encontrar Una olla de oro Que no vamos a componer Esa palabra no existe Si la hacemos Ya no compusimos No existe No existe Si te casas con él Ya lo hiciste No existe Si te vas con él O con ella Se te acabaron Todos tus temores Mentiras Eso mentira Eso no existe Lo único real Y verdadero Es lo que Dios Tiene para cada uno De los hijos Que le esperan Es lo único real Y verdadero Porque no No puede estar jugando A un montón de cosas No puede estar jugando A un montón de cosas O está con el Señor O está en contra el Señor No puede estar con Dios Y con el diablo No se puede Por eso Que quise Es la paciencia Para cimentar Yo muchas veces Hablo con Dios Y se lo digo Señor Ya no Me estoy decepcionando Y Dios me entiende Y hoy a mi paciencia Ya no aguanta más Y Dios me entiende Y me baja la presión Y me baja la presión Por eso le decía En ese otro sermón Me da ser amigo De Dios Es peligros Le va a la presión Y lo lleva hasta el punto Donde usted va a explotar Lo rincón Hasta donde usted No aguanta más Porque de usted Está sacando Alimento De sufrimiento Para un montón de gente Pero si usted Se rinde En su casa Si usted se rinde Imagínese usted Oye Me cuentan De los dos muchachos Que mataron Ahí el otro día Cruelmente Este loco Este ya está preso Mata los dos muchachos Y luego le pide el carro A la mamá Y la avienta Por allá con el carro Y otro El tercer hermano Por salvar a su hermano Lo empujó Y a él le cayó el balazo Y viene Y viene hace unos días Y se envenenó Y dónde vamos a llegar Si era el héroe De todo el episodio Pero se rindió Yo no sé Yo no sé si está vivo Murió No sé Pero está bien consciente Y usted Así es En su casa Así es En su familia Usted es el bastión De esperanza La niña En la universidad El joven Que va a salir Profesional Y el papá Incluso no le importa Ni en qué va a trabajar Ni cuánto va a ganar Tener el orgullo De decir Tengo un hijo profesional Y usted Ya no quiero estudiar Porque Chepe dice Que va a casar conmigo Y en qué trabaja Chepe Ah Lo tiene en lista De espera Para ser cobrador De la ruta Futura viuda Se rinden Tres cosas Que he buscado En 70 años Número uno Alcanzar mis sueños Todos los he logrado Menos algunos Y con el tiempo Y eso quiero que le va a pasar a usted Y con el tiempo Me ha dado tiempo Son 70 años Me ha dado cuenta Que no me convenía Al principio Creí que se acababa el mundo Al principio Creía Usted le ha pasado Que le faltaba El aire Para respirar Al principio Creí que Que producía Un insomnio terrible Al principio Creí que Que eran Mañana Amaneceres duros De los problemas De los sueños Que no realizó Pero cuando pasa el tiempo Usted puede Cuajar en su corazón Esas palabras maravillosas Lindas Divinas A los que aman a Dios Todas las cosas Les ayudan a Dios No hay nada más profundo En mi vida Que esas palabras Porque me ha tocado pasar Porque me ha tocado pasar Por los azales Terribles Una y otra vez Las azales terribles Pero al final de cuentas Hay un salmo que dice Y de todas Me libró Dios Entonces, pero con el tiempo Con el tiempo Al principio no creo que es fácil Y eso Alcanzar mis sueños Pero muchos he fracasado Pero con el tiempo Me he dado cuenta De que no lo necesitaba A lo mejor fue una mala decisión Y a lo mejor fue lo que haya sido Pero no lo necesitaba Así que eso es luego Otra la número dos Que he buscado en esto Ser un hombre de éxito Me convencí Que había un versículo que vale más que oro Escrito en brillantes Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece En brillantes Absolutamente todo Puedes escoger el vehículo que quieras No hablo de prosperidad Puedes escoger la hembra que quieras El hombre que quieras Puedes escoger la profesión que quieras Pero si lo haces a través de la vida A la de la vida Cristo Lo logras Porque Dios no va a mentir en esa situación Dios te lo va a dar Porque dice Sin mí nada podéis hacer Y el versículo dice Todo lo puedo en Cristo Y en inglés dice Through Christ A través de Por medio de Y eso para mí No está escrito en oro Está escrito en brillantes Que no hay nada en el mundo Que yo no pueda lograr Y me lo ha comprobado Lo que he querido Nunca me lo ha negado Nunca le he pedido cosas absurdas Pero si bien difíciles Y me ha dicho Mira Te la voy a prestar Porque no te van a gustar Esas cosas que tú quieres Y me las deja tener Y le digo Tienes razón Llévatela de vuelta Así es Una cosa que no Porque no te comien No, no Aquí la tiene Aquí la tiene Vaya saborealas Y vas a ver que son amargas Y así Sí señor Sí, tiene razón Vuelvela Todo lo que quieras Esas son frases Que no le ponemos atención Y son dignas De un tremendo éxito Tremendo éxito Para decir Y no Creemos que el éxito Lo tengo en mis puños El éxito lo tienes En el fútbol El éxito lo tienes Porque eres hábil En esto En el otro Porque eres un gran profesional Porque tienes cinco títulos Mis seis títulos universitarios No me han quitado Ni un tan solo pencaso De los que Dios me ha zampado Ni uno Ni uno No me los ha quitado Y luego también Pero nunca fuera Nunca he querido alcanzar nada Fuera De la voluntad De reconocer Ante Dios Y los hombres Mis errores La gente Uno me critican Otro me admiran Es que vos Es que vos Envergüenza Vos la regaste Se lo decís A la gente Y que crees que haga No, de todos modos Lo saben Y no se lo digo yo Le aumentan Mira papá Si la regaste La regaste Y si vos Te tiras al suelo De ahí ya no pasas Ay que el El pastor Que el otro Que usted Que doña Fulanita Si no es cierto No es cierto Recuerdo que el otro día Andaba el pastor Y uno todo Fúrico Porque alguien Dijo no se que cosas En la televisión Otro pastor No se le Y que fue lo que dijo Le dije No, dijo que usted No se que No se cuanta Achiri Porque te enojaste No, porque se va A vos Y no es cierto Si fuera mentira Y no es cierto Y que crees que diga No es cierto No es cierto Mira hay cosas En la vida Que son Terribles Que la gente Quiere saber Porque cuando usted Se vuelve Un pastor Presidente Mano Toby Si Le saludó Mano Toby Si Mire Ya vamos A que andan diciendo Yo porque le tengo Cariño Amado Cariño Ve que eres A ver Lama Si es cierto No, me lo siento Mucho Si Pero es cierto ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Pues Porque le da pena Esas cosas Después Lo vuelven Héroes No se avergüence De sus errores Que la guerra No se ganan De una sola vez La guerra Se ganan En una estrategia De reparar Los errores Previa A la batalla Final Y la última palabra En la vida De todos nosotros La tiene Dios En la vida De todos nosotros Reconocer ante Dios Y los hombres Todos mis errores Tres cosas Que deterioraron Mis 70 años Número uno Mujeres Los peores errores De mi vida Los más lamentables Los más dolorosos Y los más bochornosos Necesitaría una máscara Para taparme La vergüenza Ahí no puedo decir nada Pero ¿Qué va a hacer? Yo no lo busqué Número dos Las compulsiones Deseo desmedido De querer hacer Una cosa Inapropiada Compulsión por la comida Compulsión por el sexo Compulsión por esto Compulsión por el otro Deseo desmedido E incontrolable Si usted no le pone atención No va a llegar lejos No hay cirujanos Que se tuestan Y si los hay No sirven No hay ingenieros Drogadictos No hay calculistas Que se ponen roca O Fuman la pipa O lo que sea No hay No se puede No hay buenas esposas Que van a discotecas No existen Ni que se imagine Y ella quien es Es la esposa Y el esposo No le pone No está aquí La vieja no sirve La vieja es basura La vieja es basura La mujer debe estar Onde está el marido El marido es la cabeza De la mujer De acuerdo al señor Ahora de acuerdo A la mala mujer No lo sé Debe estar donde está su esposo Luego también Otra de mis cosas Que deterioraron A mis 70 años Es la arrogancia La altivez El revanchismo Cuando uno no puede controlar En inglés dice You cannot hold the horses No puede detener los caballos No puede golpear Se me sale el indio No Se me sale el ústreme No puede Si le dejan No hay cosa peor Que deteriore más tu vida Que recordar las cosas Que nunca debiste haber dicho Esa no se te perdona jamás Lo que tú le dijiste Lo que te Nunca lo hubieras hecho No te perdonan nunca No te perdonan jamás Tres cosas Que me mantuvieron con éxito En estos 70 años Número uno La misericordia de Dios Y el amor de mi iglesia Y mi familia Tremendo Si no fuera porque ustedes pudieron Soportarme todos estos años Todas mis arrogancias Mis errores Mis malas decisiones Y quedarse callados Y aguantar El oprobio Que a mí me corresponde Pero que la gente Como no tiene acceso A mi persona Tiene que decirse a ustedes Y usted tiene que venir A la iglesia Y quedarse callado Muchas veces No manifestar Por no ofender Al pastor Que si es culpable De lo que están diciendo Queda callado Y aguanta Y hay personas Que han llegado Hasta Hasta el pleito Hasta las malas palabras Hasta la agresión física Con tal de que no hablen De su pastor Siendo él un sinvergüenza Entonces yo A esa misericordia Recuerde que la misericordia Es perdonar a aquel que es culpable Concederle algo A alguien que es culpable Por eso digo Por eso digo La misericordia De Dios De mi iglesia Y de mi familia Nunca he perdido El afecto De la iglesia Jamás Ni de mi familia En los tiempos difíciles Y le quiero repetir Esto no lo hago No lo hago Para que aguante Lo hago Para que no chille Lo hago Para que no sea maricón Ni maricona Este mundo Es de titanes No estoy jugando Con avatar Y todas esas babosas Esa es paja Para que ir a ver avatar Si al no margar A la puerta Le suena el hocico A cualquiera No es así Muchas veces La iglesia No está preparada Para sufrir Este tipo de personas Y aquel que es su líder Aquel que ha sido su líder Por 34 años Lo creen Exento de toda situación Que nunca ha sufrido Reveses Que nunca ha sufrido Esto de manes De electro El otro Somos de carne y hueso Lo que pasa Es que en Estados Unidos Lo tapan con make up Antes de salir al público Hay un salón De belleza Aquí abajo Si no es paja Con asiento grande Y todo Y ahí está una persona Que le hace el make up Al pastor Así como lo oye Son cosas serias Yo entro a una iglesia Igualita a esta Que ahí por aquí sale Pero el túnel Llega hasta la oficina del pastor Y ahí tiene su asuntito Donde lo preparan Para hablar bonito Para hablar esto ¿Por qué no nos quitamos la máscara? ¿Por qué no somos lo que Dios sabe que somos? La gente va a tener mayor fe Porque a pesar de las regadas Dios nos sigue bendiciendo Dios sigue con nosotros Número dos Tres cosas que mantuvieron con éxito Nadie Solo Dios Quebrantó mi autoestima ¿Cuánta gente Ha llegado a mí? Me dijeron Sos un sinvergüenza No servís para nada Ya está viejo ¿Cuánta gente? Tato de quebrantar mi autoestima Y mi respuesta fue Diego está en los puentes Deber pasar el agua Esto se acaba Cuando Dios diga que se acaba Pero mientras Dios no diga Usted sigue adelante Y verdaderos amigos Verdaderos amigos Perdón Pastores y amigos Que yo formé Y que han sido Por lo menos condescendientes Y están en el momento Las necesidades Y la iglesia y todo Eso fue lo que Y eso es lo que es Hasta hoy su iglesia Gente buena Tratando de ser mejor Porque desde el momento Que aceptamos a Cristo Como nuestro Salvador personal Y a Dios Nos hizo sus hijos Y somos gente buena Pero ahora ¿De qué se trata Pastor? Nunca se rinda Que lo mejor está por venir Denle un aplauso al Señor Padre gracias por esta hora Te pedimos perdón Señor Por nuestras faltas Y ahora te pedimos Espíritu Santo Que toques a nuestros amigos Los que nunca Los que nunca te han recibido Los que nunca han puesto Su confianza en ti Te ruego mi Dios Que abraz El corazón de esta gente Para que tú puedas venir Y reinar en esas vidas Si usted está Sin Jesús Yo le invito Que se ponga de pie Ahí donde está No se vaya sin Cristo No se vaya sin Jesús Dios le está llamando Y tiene un plan maravilloso Para usted Póngase de pie Póngase de pie Dios le está buscando Venga Jesús Venga Jesús No se vaya sin Dios Dios le está llamando Y tiene un plan maravilloso Para su vida Póngase de pie Venga Jesús Venga Jesús Comience una vida nueva Comience una vida En la mano de Dios Usted y su familia Dios le bendiga Póngase de pie Póngase de pie No se vaya sin Cristo Póngase de pie Póngase de pie Póngase de pie Dios quiere ayudarle Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga Póngase de pie Venga Jesús Póngase de pie Póngase de pie Venga Dios le está llamando Dios le está llamando No hablamos de cambio de iglesia Ni cambio de religión Hablamos de recibir a Jesús En su corazón Póngase de pie Venga Jesús Venga Jesús Venga Jesús Padre bendito que estás en el cielo Gracias Por esta mañana Gracias por estas personas Gracias Señor Porque logramos que tu palabra No regrese vacía Despídenos en tu paz Despídenos en tu paz Los que van a ganar almas Los que se van a bautizar Te lo suplicamos En el nombre de Jesús Amén y Amén Un buen aplauso al Señor Que Dios nos bendiga a todos El predicador Ha terminado su mensaje Es tiempo de que recibas a Jesús En tu corazón Ora conmigo de la siguiente manera Señor Jesús Yo te recibo hoy Como mi único y suficiente salvador personal Creo que eres Dios Que moriste en la cruz por mis pecados Y que resucitaste al tercer día Me arrepiento Soy pecador Perdóname Señor Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar Gracias Jesús Por salvar mi alma hoy En Cristo Jesús mi Salvador Amén Bienvenido a la familia de Dios Ahora te invitamos a que te congregues con nosotros Estamos ubicados en Villa Bautista Final 73 Avenida Sur Número 401 Colón y Escalón Para consejería llámanos Al 2501-17-77 O para más información Marca el 2501-17-29 Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel